Diálogo Abierto La gestión en operaciones Partiendo de que Obviamente cada operación Cambia de monto Por lo que hablábamos anteriormente De la inflación, los medicamentos, los insumos Hasta ahora, ¿cómo se ha Cómo ha paliado la situación La fundación del niño? Nosotros teníamos una meta de 300 niños Que era nuestra meta anual Anual eran 300 Los tres primeros meses fue duro Duro, duro, duro conseguir los insumos Para la cirugía Sobre todo lo que es anestésico para niños Que es bastante costoso para conseguir ¿Actualmente? Sin embargo, llevamos 164 niños Vamos a buen ritmo Tenemos cirugía tanto de amígdala Que es lo más simple Lo más de cirugía ambulatoria Como el más difícil Que es el pie de quinovaro Y lo que es el labio leporino Y paladar hendido Estas operaciones rondan Por los 600, 800 mil bolívares Nosotros tenemos un buen equipo médico Que nos lo hace totalmente gratuito En la fundación Son bastantes casitos Que se han atendido En verdad Sobre todo de pie de quinovaro Niños que nunca habían usado Sus zapatos Y nosotros pues A través de nuestro médico estrella Que es el doctor Abella Que trabaja con nosotros Pues recuperaron Su movilidad en las piernitas Lo mismo que lo más sencillo Que es amígdala Antes costaban 30 mil bolívares Ahorita rondan por los 200, 300 mil bolívares Este tipo de cirugía Ahorita un seguro social Un seguro privado La gente no se puede dar el lujo Ahorita un seguro privado Puede hacer su solicitud Por la fundación municipal Y nosotros gustosamente Estos son los casos Que más atendemos En la fundación Que son más comunes En los niños Sobre todo las hernias Inguinales Y las hernias umbilicales Son muy comunes En los niños Y se atienden Prontamente Déjame decirte Que a través de la fundación municipal Todas las solicitudes Que hacen Tienen un tiempo De duración De 15 días Para darle respuesta A la gente Tanto en votos ortopédicos Los lentes Los exámenes médicos ¿Y usted cree Que se puede llegar a la meta Antes de que termine El año? Antes de que termine Yo creo que no Porque ya otra vez Los consumos Que volvieron otra vez A escasear Se nos ha hecho Un poquito Puesto arriba A conseguirlo Sin embargo Tenemos estimado Llegar siquiera A 200 niños En el año ¿Cuáles son los insumos Que bueno Que todavía Que han podido Anestésicos Sutura Sutura Para niños Que es delgadita Y lo que es Los anestésicos Para los niños Vamos a interactuar amigos A esta hora Con ustedes Le dice Buenas tardes Soy del barrio La Antena Tengo una hermana Con discapacidad Músculo esquelética grave Y necesito una silla Tengo sobrinos Estudiando Y necesito Para que me los ayuden Deja un número telefónico Discapacitado Si es adulta Debe dirigirse A Salud Barquisimeto Donde será tramitada Su solicitud Ahora si es niño Puede llegar hasta la fundación municipal Y ahí se le aportará la ayuda Le dice Buenas tardes Señora Carmen Como presidente de la fundación del niño ¿Qué posibilidad Tiene de apoyarnos En el reimpulso De los scouts En nuestro municipio En pro de los niños? Ahorita se les dio un aporte A varios grupos de scouts Ahorita tuvieron ellos La semana pasada Un encuentro en Mérida Fueron dos mil niños De aquí del estado Lara La alcaldía de Ibarra Le hizo un aporte considerable A uno de los grupos Bueno Estamos dispuestos A escuchar su proyecto Para que también Colaboren con nosotros Nosotros tenemos Hacemos mucha actividad social Los fines de semana Y de verdad Que nos gustaría Que colaboraran con nosotros Le dicen ¿Para cuándo Tendrán neumococo Para niños? Me urge La neumococo Nosotros no somos Centro de vacunación Sin embargo Vista de que La neumococo Es más costosa Y es más cara En los centros De privados Los ponemos solamente Una vez al año En julio Normalmente Es que se coloca Esta neumococo Este año colocamos mil El año pasado 750 Este año Nos dio la oportunidad El ciudadano alcalde De aumentarla Y quedamos cortos En verdad Porque no se consigue En el mercado Ni siquiera ahorita Se consigue en el mercado Lo que es la neumococo Le dicen Buenas tardes Primera dama Carmen de Ramos ¿Cómo hago Para que me ayuden Con unas botas Ortopédicas? Ya que tengo gemelas Y necesitan las dos De verdad Somos de pocos recursos Y esas botas Están costosas Mi nombre es Elvira Sánchez Dejo un número telefónico Por el orden De los 30-40 Bueno Pase por la fundación Con el informe médico Presupuesto Si lo tiene La carta de solicitud Su cédula de identidad Y la partida de nacimiento De la niña Igual niña Me imagino que bueno Que son muchas solicitudes A diario Incasable Primera dama ¿Cómo hacen ustedes Para poder observar Leer detenidamente Cada caso Y bueno Todos tienen que ser prioridad Pero sin embargo Ustedes tienen que tomar Todos los casitos Que llegan a la fundación municipal Yo los leo Yo mismo los leo Yo mismo los apruebo Aunque se aprueban Todas las solicitudes Que llegan de donación De lentes O botas O exámenes Todas las semanas Me llegan de 25 a 30 casos Todos los casos Ya se aprueban semanal Gracias a Dios Tenemos un alcalde Bastante sensible En esta parte de salud Sobre todo para los niños Donde ahorita Hizo un decreto De emergencia De salud Y a nosotros Los que manejamos Los programas sociales Nos inyectó Un poquito más de dinero Para poder Apoyar a las familias En este particular A los niños Para este tipo De ayuda Como ya le dije Nosotros estamos Totalmente a la orden Allá en la fundación municipal Acérquense con su presupuesto Ya sea de exámenes De lentes ¿Qué tan rápido Es una respuesta? 15 días más tarde Ya tienen los lentes O las botas ortopédicas En su mano Vamos a seguir interactuando A esta hora Le dicen Están llamando Recuerden que es mensajería De texto Y nosotros lo leemos Dice que para los requisitos De los útiles escolares ¿Cuáles son? Para llevarlos Este Para los kits No tengo bolso Lo repito Solamente me quedan Kicks escolares Que son cuadernos Colores Su sacapunta Y su borra Este La carta de De inscripción La constancia de inscripción Del niño O la carta De la boleta final Este La carta de solicitud De parte del ciudadano alcalde La constancia De La partida de nacimiento Del niño Y la cédula de la madre Dice ¿Qué servicios médicos Tienen en la fundación Del niño? Bueno Tenemos odontología Y pediatría De 8 a 4 de la tarde Próximamente Vamos a abrir un consultorio También en el gobierno Parroquial del Cujín Este De 8 a 4 de la tarde De lunes a jueves Y los viernes De 8 a mediodía Es por orden de llegada No es necesario que madruguen tanto Porque los médicos Llegan a las 8 Y gustosamente se atienden Durante todo el día Le dicen Buenas tardes Tengo 30 años Por favor Necesito la ayuda En cuanto a pastillas Trileptal Oxicodal De 300 miligramos Y por favor Un kit escolar Para mi hija De 5 años Va para preescolar Ajá Los medicamentos Se tramitan A través de salud Guarguicimiento Porque es mayor de edad Le corresponde Salud Guarguicimiento El kit escolar Bueno ya usted Y yo los requisitos Que necesita Para que A usted por este kit escolar A través de la fundación municipal Le dice Buenas tardes Necesito que me ayude Con una canastilla Tengo una bebé De un mes Soy madre soltera Bueno Le doy muchos mensajes De texto Ya De canastillas De canastillas Sí Lamentablemente Pues no Ahorita no Porque tuvimos que adelantar La entrega de canastillas Yo mediante Espero que En diciembre Pues ya tengamos Ya siquiera 50 canastillas Para darlas A las madres Ahorita en este momento En verdad Se me hace muy difícil Conseguir las canastillas Le dicen Buenas tardes El alcalde Alfredo Ramos Siempre ha sido Un gran luchador A favor de la clase Trabajadora Lo contrario Del gobernador Falcón Que prioriza obras El trabajador Lo deja en un segundo Manteniendo Deudas millonarias Con todos los sectores Lo dice Carmen Márquez Desde Cabudare Gracias Es una ayuda Y eso es importante Mucho En las situaciones económicas Feliz tarde Le dicen Buenas tardes Yo tengo todos esos papeles Para el kit escolar ¿Para cuándo puedo ir? Le dicen Pase mañana mismo Si es posible Para que los muchachos Los de la bienestar social Malatiendan Y le hagan ya el trámite Para su kit escolar Dice Hola buenas tardes Una pregunta ¿Cómo hago para que me dé Una ayuda de una canastilla? Ya que soy de una persona De bajo recurso Y voy a dar luz A una niña Fíjense El tema de la canastilla Es bastante delicado Alcalde que pague La situación Con recursos propios 9005 Regresamos en instantes Diálogo abierto El tema de la canastilla 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 El tema de la canastilla